¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Hola! ¡Volví! ¿Todo bien por ahí? Bueno, bueno, bueno. Me había ido un ratito, un ratito y volví. No quería ver el de River, no, no. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hoy, amigos? Bosteros, bosteras. Boca vs. Colo, Colo de Chile. Así que vamos a ver qué pasa. Partidazo, otro gran partido que tenemos por delante. Último partido ya de Boca antes del domingo que se viene el Superclásico de River. Boca, Boca, River. Ya pueden poner en los comentarios cómo esperan ver el partido y dónde lo van a ver también. Seguramente mucha gente que lo va a disfrutar en su casa y otro tanto en la cancha de River llena con 85.000 personas para festejar. Bueno, gente, gracias a cada uno de los que estuvo mirando el video donde perdió River 5 a 1. Así que, obviamente, les agradezco porque explotó el video hasta arriba de las 20.000 visitas. Así que desean muchísimas gracias. Deben ser todos los bosteros que están esperando que perdamos nosotros. Así que, se miran los videos para ver cómo perdió, cómo perdió, cómo perdió. Vamos a ver el domingo qué pasa. Bueno, como decía, gracias a los comentarios son los que dan click a la campanita y a los que comparten los videos de Instagram. Ariel te lo muestra y Gaby te lo muestra. Instagram, TikTok, Facebook, todas las plataformas nos gustan y ahí nos van a estar encontrando. Bueno, gente, se viene el partido. Primer tiempo. Partidazo entre Boca y Colo Colo. Vamos a ver qué pasa con los dos incluidos. 3 a 0, pierde Boca. Silencio, va a comenzar el partido de Santiago. Bueno. Vamos, Boquita, todavía. Vamos, plato, la pelota, Pacino. Salto en el centro, atención, pasado. Uy, casi lo vacunan. Ay, empezamos. Casi lo vacunan a Boca, en la primera. 30 segundos. Qué bola sacó Romero. Bien, Romero. Uy, mierda. En un minuto, dos, eh. En un minuto, casi lo vacunan dos veces. Guardá, guardá. Lo están peloteando Boca en el arranque. Lo están peloteando Boca en el arranque. ¡Romiro! ¡En la linea! Lo está peloteando. ¡Dale, dale! ¡Que tenes el arco solo! ¡Polo! ¡Ay, lo joder! ¡Qué herido! ¡Pero tenía el arco solo! ¡Ay, se lo ponió Boca! Y así es, Boca. Tiene un culo. A prueba de todo. ¡Está re mal! ¡No, no, no! ¡Gol! 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 ¡Ahora sí! ¡Ese sí que es gol! ¡De Boca! ¡Waaaaaa! ¡No fue uno! ¡Fuel otro! ¡No fue uno! ¡Fuel otro! ¡Fuel otro! ¡Fuel otro! ¡Fuelro! ¿Cómo lo es? ¡No! ¡Nah! ¡Nah! ¡Haciendo tiempo, Figal! Ahí lo tenés al bostero, haciendo tiempo Ahí lo tenés Ni lo tocó Haciendo tiempo Ay, Basque ¿Qué pasó, Basque? Te lo comiste, Basque Te lo comiste de nuevo, Basque No había nadie jugando ahí Penal, eh, penal Penal Penal, eh, penal Penal, tenés que cobrar Penal, eh, papá Qué bien, Romero Sigue el arreglado de... 1-0 ganando Boca Sí, señor, van, corran, entonces Va, Palacio, va El centro que se dice El desvío Que intentaba Fuentes A otra vez Palacios Así contra Barco Sigue Palacio Qué buena maniobra Nooo No entra ninguna, Colo Colo No te entra ninguna, Colo Colo Eso pasa por quejarte Compra todos los amagues Para... Allí se va acomodando Palacios Amaga y Bají Coloca el centro Muy frontal Para Palcón El título Movió final Ese barco Allí va que es Villa Y saldrá Pallero Abuzal No, abuzal Lo agarro la una La pelota La bauta A Pico Upa Falta el... No, una patadeta Sí, chiste Lido Una varilla Se están atacando No, dejaste de patadela Si la guardó En el cofre No había... Terminó el primer tiempo Muy bien, Boca Una vez sola llegó Boca Bueno, llegó tres Pero vamos Vamos a ver el segundo tiempo ¿Qué pasa? Bostero Vamos, Boca, que hoy ganamos ¡Ay, Dios! ¡Qué culo que tienen! Otra vez igual, es un hijabudo ¡Qué culo que tienen! Tienen un culo así, Bostero Tienen un culo así, tienen ¡Penal! ¡Penal! ¡Ah! ¡Gol! ¡Bien! Boca y era el segundo A la misma hora, más o menos, del otro tiempo ¡Otro deshabilitado! ¡Bien, bien, bien! Ahora el... Estaba mostrando alguna duda, estaba caminando también ¡Dos a cero! ¡Mamita, que hizo ese defensor! ¡Sorba! Lo mismo que no hace un poco adelante, pasó lo mismo que le notifican ¿Qué es el boludo? ¡Mirá! ¡Sorba! Lo mismo, lo mismo pasó un poco Lo mismo lo desestabiliza No, creo que es un poco lajo de la víncula ahí Ya le queda un poco atrás, cuando la quiere rescatar, está el pie en abajo, el perfecto ¡Nah, no, no! ¡Por favor! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ah, no! ¡No hay mucha razón! ¡Mirá! 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 ¡Qué Colo-Colo este! ¡Qué Colo-Colo este! ¿Cómo anda la patada esa? ¡Caballito de mar! ¡Caballito de mar! No, lo mató por el pie ¡Ah, el pie! ¡Uno! Allí perdiendo la pelota, no le daba pausa Por lo Colo, por eso lo apretaron, lo quitaron, sacando de pole ¡Ahí está pisando! ¡Vamos! ¡Quince minutos! ¡Vamos! ¡Ese es Fernández! Allí tomando la pelota a González ¡Ya se están yendo, mirá! ¡De la cancha! ¡Ahí veo! ¡No, no somos como ustedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá, mirá cómo se le van! ¡Tan paradisca ahí y firme! ¡Ya, quince minutos! ¡Dos con él no van a ser en quince minutos! ¡Y con diez jugadores! ¡Tan paradisca ahí firme, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Quieto, yo lo veo bien! ¡Mirá, parados, quietos! ¡Te de un bis, se le dijo! ¡Chao, un bis! ¡No somos como ustedes! ¡Estos son hinchas de verdad! ¡No somos como ustedes! ¡Va, verte, ro! ¡Va, vos, boca! ¡Va, vos, boca! ¡Va, vos, boca! ¡Quita, Domilla! ¡Ahorre, Balcón! ¡Va buscando la pelota a Bruno! ¡Va rebotando, Soto! ¡Balcón, que mete el zapatazo largo! ¡Va, v, v, v! ¡Que ya termina! ¡Va, no lograron ni un gol! ¡Va, eh! ¡Abrantando la cabeza en serio! ¡Abre el juego para Romero! ¡Y el árbitro, Clau, señoras y señores! ¡Va, campeón de este partido! ¡Y sí! ¡Vosquita ganó! ¡Dos a cero! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Y qué va a pasar en siete? ¡Wow! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan!